Parece que a mucha gente le falta más de un verano Y eligieron presidente del gobierno a dos mañanos Para robar legalmente el gobierno de oposición Se reúnen en Moncloa que viva la corrupción Ande, 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 que somos parados Y el puto gobierno nos deja de lado Ande, 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 que somos parados Y el puto gobierno nos deja de lado Ignorían a los banqueros en todos nuestros estados Yo no sé pa' qué queremos presidenta y diputados Empresarios y banqueros se podían ir al cuerno Nos están esclavizando por la vena del gobierno Ande, 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 no tenemos pasta La culpa de todos los tiene la casa Ande, 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 no tenemos pasta La culpa de todos los tiene la casa Se soltan a la torera nuestros derechos humanos Y lo seguirán haciendo si nosotros nos cañamos Unos no tienen trabajo, otros les quitan su casa Mientras se cruzan de brazos el capitalismo arrasa Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que este año no hay pena Ande, 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 la mar y morena Pero tienen pa' bombillas pa' alumbrar su Navidad Ande, 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 pa' los empresarios Tú y yo solo somos números bancarios Y aquí estamos los pagados Otro lunes más eso reclaman Techo y líquido Pan, trabajo, techo y líquido